No me mires, aunque sea por casualidad Porque yo puedo pensar que tal vez pueda funcionar Susceptibles nos volvimos al terminar Y nos bebemos toda la calle en cierta intensidad En tu espalda pasea mi oído y te susurro suave y bajito Vámonos, podemos disfrutar Apriétame las manos que muramos al pensar Que nos tumbamos y nos ahogamos sin hablar Vamos, chicos, ser tan serio que no te valdrá No hemos caído, no has querido, no podemos cumplir No hay manera, siempre hay olas que escribirán Vente conmigo y te vas de risa, no puedes cumplir En tu espalda pasea mi oído y te susurro suave y bajito Vámonos, podemos disfrutar Apriétame las manos que muramos al pensar Que nos tumbamos y nos ahogamos sin hablar Vámonos, podemos disfrutar Apriétame las manos que muramos al pensar Que nos tumbamos y nos ahogamos sin hablar Vámonos, podemos disfrutar Apriétame las manos que muramos al pensar Que nos tumbamos y nos ahogamos sin hablar Apriétame las manos que muramos y nos ahogamos sin hablar